hola mi gente bienvenidos una vez más a mi canal a lo bodicua mi nombre es juan bienvenido 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 en el día de hoy le vamos a estar cambiando los biseles a las luces de atrás al carro entonces se llaman biseles pero en inglés se llama break tail light tail light bezos y busque la traducción y la traducción me dicen biseles nunca he escuchado en mi vida esa palabra pero me voy con la traducción biseles ser light bezos biseles de las luces de atrás en estos momentos el carro la tiene comienzo y se las vamos a cambiar a negra para que me gusta que el carro esté completamente negro no tenga nada de comiado no me gusta el cromo en el carro no se ve bien no se ve atractivo este si te gusta mi contenido por favor suscríbete al canal eso nos ayuda también darle like al vídeo si no te gusta darle dislike y darle un comentario porque no te gusta también si tienes sugerencias en qué tipo de vídeo podemos hacer en el futuro por favor escribir abajo me gustaría leerla siempre llevando en mente que todo va a estar bien en el final y si no está bien es porque no es el final vamos para adelante con el vídeo i y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video